Mañana con 57 minutos y una buena noticia para los vecinos del Distrito de La Esperanza debido a que en la provincia de San Mismo de Trujillo, Hidrandina, actualizó las redes de alumbrado público y ahora la luz proporcionada tiene tecnología LED. Veamos. Se acabó la espera. Dos de las avenidas principales del Distrito de La Esperanza cuentan con nuevo alumbrado público. Ahora, las luminarias serán LED, mejorando la visibilidad de las calles en beneficio de más de 5.000 personas. Hemos estado coordinando con el señor alcalde desde el mes de enero, febrero, en que asumió, para identificar las zonas en donde más falta hacía el cambio de esta iluminación LED. Y entonces estamos cambiando luminarias de vapor de sodio por LED. Este cambio de luminarias que mejora el ornato, mejora la seguridad y recupera espacios públicos. El alcalde del Distrito de La Esperanza, Wilmer Sánchez, explicó cuáles son las zonas que fueron beneficiadas con este proyecto de alumbrado público. Inicié el cambio de alumbrado eléctrico a luz LED en diferentes avenidas que había empezado, como una medida de la exigur a cada 22 de febrero, sobre todo el compromiso de Adina de continuar con la siguiente etapa de seguir iluminando, áreas oscuras, plazas que están con luz que parece pera y ahora va a ser una luz moderna. La Esperanza no será el único distrito de la provincia de Trujillo que tendrá mejoras en el sistema de iluminación. Así lo informó el gerente regional de Idrandina. ¿Qué buena noticia en realidad para el Distrito de La Esperanza con esta nueva iluminación LED? Con esto sin duda va a reducir los crímenes en este momento.